Música Mis amigas, mis amigos, hoy vamos a platicar de El Lobo, efectivamente Dagoberto Rodríguez un actor muy especial de la época de oro del cine mexicano él a diferencia de la gran mayoría, él no se encasilló en solamente películas por ejemplo donde la hizo en grande como El Lobo precisamente y él pudo haberse seguido por ahí, seguir siendo El Justiciero, El Vengador y puras películas de ese tipo sin embargo él optó por otras alternativas, hizo drama, hizo comedia, hizo terror hizo diferente tipo de películas y por eso muchos lo recuerdan en ciertas áreas y para algunos a veces es sorpresa, por ejemplo para mí cuando leí su biografía dije ¿Hizo terror Dagoberto Rodríguez? Pues sí, sí lo hizo y bueno, yo les invito para que conozcamos más de este polifacético artista que estoy seguro que les encanta ¿Qué fue de Dagoberto Rodríguez, El Lobo? Dagoberto Rodríguez Delgado nació en Calvillo, Aguascalientes el 15 de mayo de 1912 Inició su carrera como actor en el cine mexicano en 1943 en la película Las Calaveras del Terror al lado de Pedro Armendariz, participó en alrededor de 120 películas y 4 series para televisión Dagoberto Rodríguez llegó a trabajar en el extranjero con producciones como Rapto al Sol la cual fue filmada en Nicaragua y donde trabajó al lado de estrellas como Evangelina Elizondo, Flor Silvestre y Arturo Martínez fue el protagonista de películas muy taquilleras de su época tales como la trilogía de El Lobo conformada por las cintas El Lobo Solitario, La Justicia del Lobo y Vuelve el Lobo otras películas en las cuales Dagoberto Rodríguez participó fueron Quietos Todos donde trabajó al lado de Flor Silvestre, Frontera Norte, Amor del Bueno, Cielo Rojo, Voy de Gallo, El Espadachín y El Ginete donde trabajó con Marta Roth, entre muchas otras películas Dagoberto Rodríguez compartió protagonismo con famosos como Luis Aguilar, El Gallo Giro quien fue su compadre y con quien trabajó en muchas producciones también filmó al lado de Joaquín Cordero, Fernando Casanova, Arturo Martínez, Eric del Castillo, Rodolfo de Anda en películas como El Pozo, Juan Sin Miedo, El Águila Negra en La Ley de los Fuertes, Santo contra la Mafia del Vicio, El Fistol del Diablo, Dos Gallos de Pelea, Blue Demon contra los Cerebros Infernales y muchas cintas más Dagoberto Rodríguez fue un actor polifacético, no se encasilló en un género participó en cintas de romance, terror, acción, aventuras y más Dagoberto Rodríguez se caracterizó por ser un actor reconocido por su caballerosidad y gallardía siendo considerado uno de los hombres más apuestos del cine mexicano su personalidad auténtica y genuina consiguió que filmara muchas películas como protagonista o realizando actuaciones especiales la mayoría de las películas en las que participó eran muy taquilleras por lo que era muy solicitado por los productores sin embargo cabe destacar que a pesar de que Dagoberto Rodríguez trabajó muchos años y dejó un gran legado en el cine de la época de oro no participó en ninguna película galardonada de alta calidad Dagoberto Rodríguez solía participar en exitosas producciones que eran muy famosas en los cines comerciales pero no en los grandes festivales de cine mundiales Dagoberto Rodríguez trabajó en cuatro telenovelas El mexicano, Carta sin destino, Velo de novia y El diario de una señorita decente además de ser actor llegó a desempeñarse como asistente de director Dagoberto Rodríguez también se hizo conocido por su melodiosa voz al interpretar diversos temas en películas como por ejemplo Qué bonito amor de José Alfredo Jiménez Dagoberto Rodríguez estuvo casado con Evelia Porras fue abuelo de la talentosa, bella actriz y modelo mexicana Eugenia Cauduro Rodríguez El famoso actor murió siendo relativamente joven en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1974 a los 61 años dejando una huella importante en el cine no solo de México sino también de Latinoamérica Y bien, ¿Qué película de Dagoberto Rodríguez es tu favorita y por qué? Escríbelo en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez ¡Hasta la próxima!